Música Hermanos míos, estoy muy emocionado, evidentemente, muy contento, muy, muy contento. Estamos en un lugar sagrado y desde esta casita sagrada prácticamente, desde esta tierra santa, para mí es tierra santa de Dios, porque aquí Jesús vino, aquí Jesucristo vino a través de Santa María de Guadalupe. Eminentísimo señor Cardenal Mark Guellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Eminentísimo señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Prima de México. Eminentísimo señores Cardenales, Excelentísimo señores Obispos, mi muy querido hermano, Profesor Guzmán Carriquiri. También mi hermano, Mr. Cal Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón. Mi muy querido hermano, Monseñor Enrique Glenni, Rector de este Santuario. Señoras y señores, hermanas, todos, hermanos, todos, en nuestro Señor Jesucristo. El título de este congreso, Peregrinación y Encuentro, Nuestra Señora Guadalupe Estrella de la Nueva Evangelización en el continente americano. Manifiesta uno de los tesoros espirituales más profundos que la humanidad entera debería de conocer y especialmente de vivir. Un tesoro que nos da la fuerza de desarrollar el don de la fe ante los retos que nos presenta la vida, en donde se encuentran muchas alegrías y gozos, es verdad, pero también innumerables contrariedades, violencia, odios, actos inhumanos, crímenes, pobreza denigrante, terribles injusticias y desigualdades y de una manera especial persecuciones. Es ella, Santa María de Guadalupe, que nos enseña la luz en medio de las tinieblas. Es ella, quien nos guía y nos sostiene, quien nos protege y es la fuente de nuestra alegría, pues nos ayuda a encontrarnos con el verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo, quien sana y salva. Santa María de Guadalupe es mujer eucarística, ella es la estrella que nos guía en el peregrinar de la vida y gracias a ella podemos tener la certeza, la seguridad de encontrarnos con quien ha vencido el pecado y la muerte. Dice el Papa Francisco, y como una buena madre está cerca de nosotros para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida, ante nuestra debilidad, ante nuestros pecados, nos da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo. Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan, mujer aquí tienes a tu Hijo y a Juan aquí tienes a tu Madre. En este discípulo todos estamos representados, el Señor nos confía en las manos llenas de amor y de ternura de la Madre. Ella siempre nos invita, hagan todo lo que Él les diga. Así, la humilde doncella de Nazaret nos cuida, nos anima, nos mueve para llegar a Él, a Jesucristo, su amado Hijo, pues estamos llamados a compartir la vida eterna, la alegría de encontrar la plenitud. Pues nosotros somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, llamados a tener parte de esa vida eterna que se inicia desde aquí, caminando, peregrinando en el sendero de la vida, integrando su Iglesia Católica, siguiendo sus pasos en este mundo para transformarlo en algo digno. El acontecimiento guadalupano es el encuentro con Aquel que le da razón y sentido al don de la vida, que precisamente recibimos de Él, el verdaderísimo Dios por quien se vive, que nos ama intensamente hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Y aquí sí tengo que mostrar por lo menos un botón de lo que estoy diciendo con todo el evento guadalupano. Sé que tenemos muy poco tiempo para hablar de todo lo más importante de la Virgen Santísima. Tenemos algo así como 24 horas, más o menos, ¿no? Más o menos. Y es poco, es poquísimo. Así que el botón de muestra es precisamente cuando la cultura tolteca, Juan Diego no es azteca, es de cultura tolteca, Él nace, vive, se desarrolla, incluso se casa en Cuautitlán, pero después, después, ya sabes, ¿quién manda en el matrimonio? ¡Ay! Efectos especiales. La mujer. Y la mujer es de Tulpetlac, así que se van a vivir a Tulpetlac. Los dos territorios pertenecen al reino de Texcoco con el gran rey sabio Netzahualcóyotl. Ese rey es el rey de mentalidad tolteca, el sabio. Así que Juan Diego comparte esta mentalidad. Los grandes sabios como él, Netzahualcóyotl, espero que en la translation, en la translate, puedan, ¿sí? Muy bien. Netzahualcóyotl, había otro rey muy sabio también, Tecayahuatzin. Habían llegado a creer en un solo Dios. A ese único Dios le decían, Tú, Tlocenahuacil, Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. Tú eres el único Dios, pero no te importo. Te ríes de mí, te burlas de mí. Me has mandado a este mundo solamente para morir. ¿Dónde estás tú, Tlocenahuacil, Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? ¿Cómo quisiera estar en tu verdad, cantar tu verdad? Pero yo reconozco en mí la ancianidad, la enfermedad y la muerte. ¿Dónde estás, tu único Dios? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece aquel 9 de diciembre, era sábado, muy de madrugada, de 1531, se presenta ante este indígena humilde, sencillo, más igual, Juan Diego Cuautratuaxin, y le dice, yo soy la madre de Tlocenahuacil, y el Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. En otras palabras, el verdadero Dios y Señor, no está lejos de Ti. El verdadero Dios y Señor, tampoco viene solamente a verte o a visitarte. Cuando ella expresa, quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. El verdadero Dios y Señor, viene porque quiere quedarse a vivir contigo. Viene a tu corazón. Este es un botón, digamos, de muestra, de lo que ella es capaz de hacer, en una verdadera inculturación del Evangelio. Toma lo bueno y verdadero, de la mentalidad indígena, de la cultura indígena, de la raíz indígena, de la tradición indígena, y nos habla, al mundo entero, con la verdad, de ese Dios, que ha venido buscándote, hasta llegar a tu corazón. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe. En el 2002, el Papa Juan Pablo II declaró, en el 2002, el Papa dijo, doy gracias a Dios, por encontrarme de nuevo en México. Una nación que llevo en mi corazón, desde mi primer viaje apostólico, unida al recuerdo vivo, de la mirada maternal, de Santa María de Guadalupe, he vuelto en otras ocasiones, en este lugar sagrado, especialmente, con motivo de la beatificación, de Juan Diego. Hoy, dijo el Papa, en aquella ocasión, hoy, guiado por la misma divina providencia, me encuentro de nuevo, en esta colina del Tepeyac. Aquí, Jesucristo, luz de las gentes, quiso manifestar, su presencia salvadora, en los albores de la evangelización, de América Latina. Por medio de la Virgen María, su madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy, ante toda la iglesia, quiero proclamar, santo. Esto lo vemos claramente, en el evento guadalupano, cuando ella nos sigue, y nos sigue, y nos sigue pidiendo, mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante, en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto, lo daré a Él, que es mi amor persona, Él, que es mi salvación, Él, que es mi auxilio, porque yo en verdad, me honro en ser la, en ser tu madre compasiva, y fíjate como lo dice, tuya, le dice a Juan Diego, y de todos los seres humanos, que viven juntos, en esta tierra, por eso hago mención, a la primera, a estas frases que vimos, en el, en el documental, algunos de los que estuvimos aquí, y que es muy importante, lo que manifiesta, Mr. Cal Anderson, efectivamente, en mil quinientos treinta y uno, no, habían fronteras, cuando ella llega, y expresa, que es madre, de todos aquellos, que en esta tierra, están en uno, se está refiriendo, a todo el continente, y como para que todavía, se quede clarito, esto dice, y de las demás, variadas, estirpes, los que me amen, los que confíen en mí, y todavía, una cosa muy importante, en toda esta eclesiología, y para realizar, lo que pretende, mi compasiva, mirada misericordiosa, anda al palacio, del obispo de México, y le dirás, como yo te envío, para que le descubras, como mucho deseo, que aquí me proveo, de una casita, me erija, en el llano, mi templo, todo le contarás, cuanto has visto, y admirado, y lo que has oído, y esto es muy importante, porque, lástima que te digo, no podemos verlo, con toda la precisión, pero voy a hacer una anotación, en este sentido, antes de 1531, eran los mismos, españoles conquistadores, quienes pretendían, matar, al obispo, a los franciscanos, también, y lo dicen, los mismos frailes, es Toribio, Toribio, de Motolinia, dice así, estamos pensando, seriamente, todos, regresarnos a Castilla, porque aquí, nos quieren matar, precisamente, Fray Juan de Sumaraga, por defender, a unos, paisanos suyos, católicos, apostólicos, y romanos, que estaban, torturando, Delgadillo, uno de los conquistadores, y los que llevaba, este gobierno civil, le lanza, una lanza, al obispo, tratando de asesinarlo, así que, la Virgen de Hualupe, al someterse, a la autoridad, del obispo, le está confirmando, su dignidad, de ser cabeza, de la iglesia, no se hace, nada, sin la autoridad, del obispo, si hay que volver a él, se va de nuevo, si se le da una señal, porque él pide una señal, se le da la señal, pero no, se hace nada, sin la autoridad, del obispo, por otro lado, a quien eligió, para ser su mensajero, es un laico, es un laico, yo digo, ella podía, perfectamente, aparecerse al obispo, a ver cómo le va, ¿verdad? Aparecerse directamente al obispo, digo, porque el susto es grande, ¿no? O sea, él elige, a un, laico, y a un laico, tú sabes la historia, que regresa, todo triste, todo frustrado, porque la primera, entrevista, no le fue muy bien, no le creyeron, viene triste, y le dice, Juan Diego, manda otro, soy coyotita mía, la más querida, manda otro, porque yo no soy nada, soy cola, soy hoja, soy escalerilla, tú me mandas, a donde ni me paro, manda otro, la Virgen de Guadalupe, le dice, tienes, que ser, tú, he depositado, toda mi confianza, en ti, y todavía, la Virgen le dice, al laico, mucho, te ruego, te suplico, te pido, que tú seas, mi intercesor, yo siempre lo he dicho, yo soy sacerdote, me hinco, delante de ella, yo le pido, a ella, le suplico, a ella, que sea mi intercesor, ella, le pide, le ruega, le suplico, a un laico, que sea su intercesor, también en 1999, cuando Juan Pablo II, declaró, Santa María de Guadalupe, como patrona, de todo el continente americano, tomando en cuenta, la iniciativa, de los prelados, de este continente, manifestó, María Santísima, de Guadalupe, es invocada, como patrona, de toda América, y estrella, de la primera, y de la nueva evangelización, en este sentido, acojo gozoso, a la propuesta, de los padres sinodales, de que el día 12, de diciembre, se celebre, en todo el continente, la fiesta, de nuestra señora, de Guadalupe, madre, y evangelizadora, de América, para que la nueva evangelización, produzca, un espléndido, florecimiento, Santa María de Guadalupe, verdaderamente, es estrella, de la evangelización, guía al pueblo, de todas las culturas, lenguas, y tradiciones, para encontrarse, con quien es el, camino, la verdad, y la vida, veamos simplemente, también este ejemplo, de como la estrella, de la nueva evangelización, realizó una inculturación, del evangelio, de manera perfecta, y lo sigue realizando, de una manera plena, y extraordinaria, nuestros indígenas, nuestros antepasados, decían, que un bebé, una criatura, en el vientre, de su madre, sintetiza, toda, la energía, diseminada, en el universo, en ese vientre, materno, se vertía, esta energía, cósmica, dando así, a la nueva criatura, la capacidad, de crecer, y desarrollarse, con su propia vitalidad, los indígenas, creían, que este nuevo ser humano, tenía, por misión, en este mundo, el buscar, que el mismo universo, pudiera tener sustento, con los sacrificios humanos, luchar, en guerra florida, para proporcionar, corazones, y sangre, a los dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, uno de los dioses, conocidos, era Tlaloc, el dios de la lluvia, los sacerdotes, indígenas, iban por los pueblos, para buscar, padres de familia, que les, regalaran, a sus hijos, de cuatro años, para que, para hacer sacrificios, humanos, a este dios Tlaloc, y poder tener la lluvia, de que se trataba, este sacrificio humano, con los niños, que entregaban, los papás, llorando, no crean, que era una cosa, llorando, con el corazón destrozado, entregaban, a esos hijos, les quitaban, las uñas, una por una, para atormentarlos, la cuestión, es que lloraran, y que lloraran mucho, los punzaban, con púas de maguey, por todo el cuerpo, si era niña, le cortaban la cabeza, si era niño, le cortaban el pechito, lo desgarraban, de adentro, le sacaban el corazón, las arterias, y todo eso, lo ponían, al dios Tlaloc, para que hubiera lluvia, para todos, como detener, los sacrificios humanos, como detener, los sacrificios humanos, y todavía ellos, haciendo todo esto, para su mentalidad, era precisamente, para que hubiera, vitalidad, en todo el ciclo, del universo, y ellos pudieran, seguir viviendo, por ello, incluso ponían, cuando nacía un niño, le ponían al varoncito, flechas, arco, escudo, y le colocaban la tilma, como consagración, a la divinidad, las flechas, el arco, el escudo, eran para significar, que el sentido de su vida, era procurar el alimento, a los dioses, y con ello, pudiera vivir, el ser humano, pues los ciclos, del universo, necesitaban, de la energía, que se desplegaba, en cada sacrificio humano, y con ello, tener la capacidad, de sintetizar, una vez más, la energía, diseminada, en el cosmos, en el vientre, de una mujer, de una madre, y poder dar, vida, a otro ser humano, los indígenas, se habían echado, a cuestas, el sustento, y la vitalidad, del universo entero, te puedes imaginar, sin embargo, tenían una actitud, fatalista, ya que estaban convencidos, de que al fin del mundo, llegaría, el fin del mundo, llegaría, entre cataclismos, en la fecha fatal, de cuatro movimientos, es decir, ellos pensaban, que en medio, de cuatro terremotos, todo, se iba a despedazar, el fin del mundo, estaba marcado, y los sacrificios humanos, eran la única, forma, de postergar, este inevitable, fin del mundo, así que desde el nacimiento, la vida humana, tenía sentido, en la medida, en que colaboraba, con los dioses, para el que, para que el universo, pudiera continuar, y por ende, el ser humano, pudiera subsistir, pero, no he mencionado, el significado, de la tilma, que le colocaban, al bebé, que de igual forma, era muy profundo, la partera, que ayudaba, al recibimiento, de la criatura, lavaba dos veces, al recién nacido, y le colocaba, la tilma, alzándola, hacia la divinidad, pues la tilma, significaba, su misma persona, la misma persona, del bebé, y al elevarlo, lo consagraba, así, el indígena, iniciaba, su caminar, en esta vida, bajo la protección, de que era, hijo del sol, con la consagración, de procurar, el alimento, al cosmos, aunque la flor, de su vida, se marchitara, ante, el fatal, destino, me adelanto, confirmando, aquí, la importancia, de que, Santa María, de Guadalupe, plasmara, su hermosa imagen, y con ella, Jesucristo mismo, en su inmaculado, vientre, en una humilde tilma, de un indígena, más igual, San Juan Diego, esto nos confirma, que Santa María, de Guadalupe, consagra, al ser humano, al verdaderísimo, Dios, esta manera, de pensar, de nuestros antepasados, contenía, esta inspiración, que de hecho, todo ser humano, tiene dentro, de su corazón, el deseo, de vivir, seguir viviendo, esa hambre, esa ansia, de eternidad, de seguir una existencia, sin conocer el ocaso, en el deseo, vehemente, de una vida eterna, de querer, tocar, el cielo, el querer, volar, en la eternidad, de Dios, y así mismo, realizarse, en el despliegue, de sus capacidades, Santa María, de Guadalupe, sabe reconocer, las semillas, del verbo, esto es, toma lo bueno, y verdadero, y lo lleva a la plenitud, en su amado, hijo, ella, como verdadera estrella, de la evangelización, guía a todo ser humano, al verdadero Dios, por quien se vive, y nuestros antepasados, supieron reconocerlo, y lo aceptaron, en una conversión, que nunca antes, se había dado, en toda, la historia, de la iglesia católica, todos estamos, llamados, para caminar, peregrinar, por el camino, del verdadero Dios, y Señor, el Dios, que nos ama, que nos ha dado, la semilla, de la eternidad, pues estamos, hechos, para la vida eterna, no para la muerte, el Señor, de la vida, el dueño, del cielo, y de la tierra, viene a nuestro encuentro, conociendo, plenamente, nuestros anhelos, y nuestros sueños, Él, ha tomado, la iniciativa, de venir, a vivir, en el centro, de nuestro corazón, por ello, quiero resaltar, una de las frases, más grandes, y la manera, de cómo, la Virgen de Guadalupe, hace, para detener, los sacrificios, humanos, cuando, la Virgen de Guadalupe, sabe, del dolor, del indígena, Juan Diego, su tío, estaba muy grave, muy enfermo, y, busca, un sacerdote, ya te dije, que él, vivía en ese momento, en Tulpetlaca, tiene que ir, a Tlatelolco, donde están los sacerdotes, tiene que cruzar, por este, cerro del Tepeyac, y, como tenía prisa, tú lo sabes, y dijo, Juan Diego, si sigo, derecho, me voy a encontrar, con la Virgen de Guadalupe, y hoy, no puedo, tengo prisa, y este hombre, de 57 años de edad, dijo, ya sé, le doy, la vuelta al cerro, y así, la Virgen, no me ve, la Virgen, baja del cerro, ataja, Juan Diego, lo primero que hace siempre, Santa María de Guadalupe, es, escuchar, ¿dónde vas? ¿qué pasa? ¿qué sucede, hijo mío? eso coyotito mío, ¿qué sucede? y Juan Diego, le cuenta, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir, pero niña mía, para eso nacimos, los que vinimos, a esperar, el trabajo, de nuestra muerte, a eso vinimos, solamente a morir, por eso estamos aquí, en esta vida, con razón, la Virgen de Guadalupe, le dice las palabras, ahí más bellas, y se las dice, a través de un laico, él ya había dado, su mensaje, a Juan de Sumara, que ya le había dicho, la Virgen Santísima, me habla, y me dice, que quiero una casita sagrada, en el llano del Tepeyac, pero esto, de darle la vuelta, al cerro, no se lo cuenta, al obispo, y tampoco, le dice, lo que la Virgen Santísima, en ese momento, le confirmó, no, tengas, miedo, acaso, no estoy aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría, de ser tu madre, acaso, no soy yo, tu resguardo, tu protección, acaso, no soy yo, la fuente, de tu alegría, no estás, acaso, en el cruce, de mis brazos, en el hueco, de mi manto, en la mentalidad indígena, el decir, en el hueco, de mi manto, significa, acá, en mis entrañas, y acuérdate, que la Virgen Santísima, de Guadalupe, es una mujer, encinta, la Virgen Santísima, de Guadalupe, trae a Jesús, aquí, así, que cuando dice, la Virgen de Guadalupe, estás en el hueco, de mi manto, le está diciendo, que lo coloca, ahí, en su hijo Jesús, que no ves, que estás, en el cruce, de mis brazos, para la mentalidad indígena, eso significa, aquí, en mi corazón, de que otra cosa, tienes necesidad, como detuvo, los sacrificios humanos, la Santísima Virgen, de Guadalupe, no más sacrificios humanos, pero te entiendo, te entiendo indígena, te entiendo, ¿por qué? porque yo estuve delante, de un sacrificio humano, yo estuve delante, de la cruz de mi hijo, yo sé, lo que es dar a tu hijo, para que todos se salven, yo lo sé, yo estuve delante, de la cruz, viendo a mi hijo, no más sacrificios humanos, mi hijo, es el único, y eterno, sacrificio, es auténtico, ella nos trae, una buena nueva, una inmensa alegría, el verdadero Dios, y Señor, viene a manifestar, todo su amor, y eternidad, en el camino verdadero, de la salvación, es el camino, de la entrega, del servicio, del perdón, del amor, de la misericordia, él no es un sueño, sino una maravillosa realidad, que le da sentido, a nuestra existencia, y ha derribado, muros, divisiones, fronteras, veamos este salón, ella ha sido capaz, de derribar, estos muros, ella ha sido capaz, de que todos, nos pudiéramos entender, en el único idioma, del amor, del perdón, de la misericordia, ella es, efectivamente, la estrella, de la primera, y de la nueva evangelización, como decían, los indígenas, al explicar, precisamente, unos indígenas, de Sosocolco, Veracruz, esa tradición oral, que todavía, todavía subsiste, nada más que nosotros, en la postulación, la captamos, la escribimos, la plasmamos, para que todo mundo, la pudiéramos conocer, un sacerdote, se fue allá, Sosocolco, Veracruz, que es allá, en la sierra, y, este sacerdote, traía una, una actitud, un poquito, era un 12 de diciembre, él había preparado, su homilía, su explicación, entre los indígenas, lo iba a hacer, y él pensaba, estos indígenas, les interesa, el cohete, y el otro cohete, ya después, les explica, a los mexicanos, que es eso, no les interesa, exactamente, la fiesta, ellos, nada más están así, eso decía, el sacerdote, yo se los voy a explicar, pero antes, quiero probarlos, y entonces, les pregunta, sobre la Virgen de Guadalupe, y han dicho, una cosa, impresionante, pero entre todo, eso que dicen, los indígenas, le dicen al padrecito, y mire su rostro, Padre, no es, ni de ellos, refiriéndose a los españoles, por supuesto, ni de nosotros, no es ni de ellos, ni de nosotros, sino de ambos, en otras palabras, en la medida, en que nosotros, nos unamos, en el amor, manifestamos, el rostro mismo, del amor de Jesús, a través de Santa María, de Guadalupe, Él, no ha llegado, a nosotros, en el vientre, de una mujer, como síntesis, de la energía, del universo, no, sino que, Él, es el dueño, y Señor, del universo, Santa María, de Guadalupe, en su seno, virginal, inmaculado, es donde, le ha dado, su espacio, su calor, su amor, aquel, que es su creador, le ha dado, su más, humilde, y sencillo, sí, tocando, el corazón, de aquel, que la creó, Santa María, de Guadalupe, la niña, inmaculada, de Nazaret, le ha dicho, sí, al Señor, la esclava, del Señor, es la más libre, en su amor, Santa María, de Guadalupe, es la mujer, de fe, y es, en esa fe, en donde, fundamenta, su más, profunda alegría, la alegría, de la presencia, del Señor, por medio de María, sólo se puede entender, en un corazón, humilde, sencillo, en donde Dios, habita, y lo llena todo, no hace falta, nada más, está completamente, pleno, pues es el lugar, del encuentro, con el Dios, omnipotente, que lo comparte, todo, todo su amor, y su misericordia, un Dios, que da su vida, por amor a nosotros, esto es lo que, captaron, tanto los indígenas, como los españoles, y con ellos, toda raza, tuvo lugar, en toda raza, tuvo lugar, una conversión, sin precedentes, fíjense, en 1531, en 1531, es la aparición, eso no se les puede olvidar, el año de la aparición, 1531, que también tiene, su punto muy importante, en la inculturación, pero voy a esto, en 1536, lo dice, Toribio Benavente, de Motolinia, en 1536, es decir, cinco años después, cerca de cinco millones, de convertidos, en 1538, cerca de nueve millones, Sumárraga, como te decía, sufrió muchas penalidades, por defender a los indígenas, y a los españoles, por igual, y en 1529, antes de la aparición, Sumárraga, había dicho una frase al rey, en una carta, se la manda, diciendo, Flaicuán de Sumárraga, primero obispo de México, al rey, si Dios, no provee, con remedio, de su mano, está la tierra, en punto, de perderse totalmente, te digo, que incluso, lo intentaban asesinar, en 1539, en 1539, diez años después, le escribe al mismo rey, diciendo, aquí, desde las indias, quizás, quiere y ha ordenado Dios, que de acá, la dicha, universal reformación, se haya de comenzar, profético, profético, el 3 de junio, de 1548, muere, Flaicuán de Sumárraga, seguramente, el motivo, de su última enfermedad, fue el enorme esfuerzo, que realizó, al confirmar, más de, 400 mil, indígenas, 400 mil, indígenas, en eso, te digo, que es una conversión, sin precedentes, los misioneros, bautizaban, con la derecha, llegaba un momento, que se cansaban, y empezaban a bautizar, con la izquierda, o sea, por eso, no te extrañes, que haya de derecha, y de izquierda, así que, el 30 de mayo, de 1548, a cinco días, después de su muerte, fíjate nada más, era un señor, de más de 80 años, confirmando, 400 mil, le escribe al rey, diciéndole, y es verdad, que habrá, 40 días, que con ayuda, de religiosos, comencé, a confirmar, los indios, de esta ciudad, y pasaron, de 400 mil, ánimas, los que recibieron, el óleo, y se confirmaron, a lo cual, atribuyen, mi muerte, y yo, la tengo, por vida, y con tal, contento, salgo de ella, los obispos, reunidos, en torno al Papa, Benedicto XVI, en Aparecida Brasil, entre los cuales, estaba, el sucesor, de Fray Juan de Sumarga, Don Norberto Rivera Carrera, por supuesto, plasmaron, en el documento final, una maravillosa verdad, llena del rocío, del Tepeyac, María, así como, dio a luz, al Salvador, del mundo, trajo el Evangelio, a nuestra América, en el acontecimiento, guadalupano, presidió, junto al humilde, Juan Diego, el Pentecostés, que nos abrió, a los dones, del Espíritu, y proclamaron, con gran alegría, todos los bautizados, estamos llamados, a reconocer, desde Cristo, a reconocer, su, y seguir, su presencia, con la misma, realidad, y novedad, el mismo, poder, y afecto, persuasión, y esperanza, que tuvo, su encuentro, con los primeros discípulos, a las orillas, del Jordán, hace dos mil años, y con los Juan Diego, del Nuevo Mundo, y Benedicto XVI, también proclamó, ella, la Virgen de Guadalupe, nos conduce, siempre, a su divino Hijo, el cual, se revela, como fundamento, de la dignidad, de todos, los seres humanos, como un amor, más grande, más fuerte, que las potencias, del mal, y la muerte, siendo, también, fuente, de gozo, confianza filial, consuelo, y esperanza. Termino, con las palabras, también, de Benedicto XVI, recordando, pues, esto, que para mí, es una enseñanza, profunda, de como ella es la estrella, de la primera, y de la nueva evangelización, Jesucristo, es ciertamente, la luz, por antonomasia, el sol, que brilla, sobre las tinieblas, de la historia, pero, para llegar hasta él, necesitamos, también, de luces cercanas, y, quien mejor, que María, podría ser, para nosotros, estrella de esperanza, ella, que con su sí, abrió, la puerta, de nuestro mundo, a Dios mismo, ella, que se convirtió, en el arca, viviente, de la alianza, en la que Dios, se hizo carne, se hizo uno, de nosotros, plantó su tienda, entre nosotros, termino, recordando, a nuestros ancianos, a nuestros ancestros, a nuestros indígenas, esto lo dije, el año pasado, pero la verdad, que es algo, que es, además de muy conmovedor, a mi manera, de ver, si te llena, de un compromiso, y una gran responsabilidad, al decirte, católico, y guadalupano, los indígenas, los papás, les decían, a sus hijos chiquitos, socoyotito mío, socoyotito, quiere decir, el más querido, el más amado, el consentido, siempre he dicho, a los sacerdotes, que no vayan a bautizar, a alguien con este nombre, socoyotito, imagínate, no, socoyote, dónde andas, socoyotito mío, socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana, tú eres, mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal, pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro, y un solo corazón, ten siempre en tu mente, y en tu corazón, que tú, eres mi sangre, tú eres mi color, ten siempre presente, en tu mente, y en tu corazón, que tú eres mi imagen, en ti, está mi pintura, cualquiera que te vea a ti, me estará viendo a mí, cualquiera que vea, a todo, a cada uno, que integre este, maravilloso, continente americano, tomando en cuenta también, a nuestros hermanos de Filipinas, ahora más que nunca, cualquiera que los vea a ustedes, vea el inmenso amor de Dios, a través de Santa María de Guadalupe, en su iglesia católica, que Dios los bendiga mucho, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.